Y yo respeto la visión de la senadora propinante, también creo que tiene que respetarla nuestra. No hay ningún esquema de conspiración del peronismo que quiera apartar toda esa pavada, toda esa estupidez que hemos escuchado, conspirativa, construida incluso con anterioridad, realmente no tiene ninguna dimensión, porque indudablemente que acá hay información, un nivel de información, que fue construida con anterioridad, es muy probable, muy probable de dónde viene esta información y cómo se recabó y cómo se armó todo el esquema procesal. Así que lo que quiero decir es que esto es una medida de prueba. Yo creo que el inciso segundo cuida todos los recaudos que han planteado de las garantías procesales, del derecho a que esté el abogado, eso está en el código, tiene que participar el abogado, incluso el acta, la firma del allanamiento tiene que tener recaudos con la contraparte para que sean válidas, cosas que son obvias. Son obvias.